El organismo de investigación judicial en Pérez Celedón detuvo a un hombre de 31 años, quien figura como sospechoso de infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de venta de droga. De acuerdo con el informe preliminar sobre este caso, la investigación la iniciaron los agentes judiciales en marzo, luego de que recibieran información confidencial del desarrollo de esta actividad ilícita en el sector de San Isidro del General. Los investigadores judiciales allanaron la vivienda del sospechoso, lugar donde al parecer se realizaba la venta del producto, tipo marihuana, donde además de detener al sospechoso le decomisaron este tipo de droga. El detenido quedó con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.